¡Callingos, callados, callados! Trevale__, ¡Excelente! ¡Tenemos trabajar ahora! ¡Tenemos trabajar! ¡Tenemos trabajar ahora! ¡Excelente! Mañana... ¿Qué vamos a poner? ¡Ale, ale yo! ¡Ale! ¡Déjalo ponernos ahora! No porque griten, señor presidente. ¡Bien! Te voy a pedir un favor bien grande. Con mucho gusto mañana nos atendemos. Hay muchos lados donde sí lo aceptaron. Y... y... a ver, ahorita... ¿Quién lo aceptó? ¡Chequecito! A ver... Espérame, espérame. Se trata de tener educación. Ellos nos están dando la atención. Ok, vamos a respetarlo. Hay que regularizar eso, muchachos. Estos... Por eso... Necesitamos hacer... Pero a ver... ¿Cuándo ustedes, que están irregulares, han ido al área que yo estoy enfrente, han ido conmigo? A ver, a ver, a ver... ¡Sí!